Hola, qué bueno que llegaron, porque hoy tengo información muy importante para ustedes. ¡Entonces vamos a darle! Un estudio de costos indicó que para que todo marche bien, los jujeños deberíamos pagar el boleto de colectivo a 25,97. Pero hay que tener en cuenta que actualmente solo en Capital hay 45.000 jóvenes con Begu y 60.000 personas con otros beneficios sociales. Así no. Desde este jueves y hasta el domingo se presentarán grandes cantantes y bandas en los tradicionales hornitos en la vieja estación de trenes. La entrada es libre, gratuita y en nuestra web te dejamos todos los artistas que presenciarán el evento. ¡Vamos a bailar un poco ahora! Destruyeron la imagen de María Auxiliadora en el ingreso a San Pedro de Jujuy. Según indicaron fuentes policiales y los testigos, un hombre de aproximadamente 40 años atacó la imagen cerca de las 3 de la mañana con martillos y objetos punzantes. ¡Es un boludo! Se viene este domingo el Jujuy Gaming Day Solidario en la Federación de Básquet. La entrada general al predio es de 30 pesos. Se desarrollará desde las 9 de la mañana y todo lo recaudado será beneficio del Hogar San Roque. Como siempre los invito a informarse en somosjujuy.com.ar y nos vemos hasta mañana. ¡Se viene el colectivo! ¡Dale, dergo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chau, gracias!